Bueno, obviamente que es grato el reconocimiento, obviamente estudiar no es fácil, lleva su tiempo. Considero que, bueno, en mi caso, gracias a Dios, la familia apoyó mucho, entonces no tuve otras cargas laborales que pudieran dificultarlo, eso también facilita llegar a esta instancia. Pero, bueno, más allá de eso, poder formar parte de la representación de la universidad es todo un honor por lo que implica la universidad pública a nivel nacional y para desarrollo del país y para nuestra propia profesión y dedicarnos a lo que nos gusta. Así que, bueno, estuvo re lindo, lo disfruté, fue muy grato y, bueno, un honor realmente. Y la importancia de llevar la bandera en actos protocolares, pero también, por ejemplo, en la marcha en defensa de la educación pública que se realizó el año pasado. Sí, también, bueno, ahí está nuestra contribución hacia el sostenimiento de esta universidad como socialmente para la contribución del país, pero sí. Bueno, luego de tu paso por el cuerpo de abanderados, ¿cómo sigue tu proceso de formación? ¿Cómo ves el futuro profesional? No, bueno, me gustaría seguir formándome, obviamente, en lo que sea posible. La universidad en eso también brinda muchas otras posibilidades posgrado, que eso está muy bueno. Y, bueno, también ejercer de lo que a uno le guste y lo que uno elige, que no muchos pueden hacerlo y cuando se puede está buenísimo.